Hola amigos de Youtube. Les habla Tom Escudero y hoy les mostraré Creepypasta de Tazan Andreas. Empieza. O que obviamente me ha dejado shockeado por así decirlo. Todo empezó cuando estaba en el departamento de mi hermano mayor, Francisco, que actualmente es policía, tiene 26 años de edad, bueno, resulta que cuando yo tuve 13 años, era muy fanático de la saga Grand Theft Auto, mi hermano, cuando tuvo 23 años, era estudiante de universidad, y era un poco drogadicto, y tenía como amistad a un emo. Resulta que yo me enteré que mi hermano obtuvo desde Estados Unidos el juego Grand Theft Auto. San Andreas, Black Edition, que en inglés significa negro, yo pensé que era que la ciudad era afroamericana completamente, o sea, unos medratas. Fui a su departamento, y le pedí prestado el juego, y mi hermano, estaba callado junto con su amigo, el emo, no sé por qué, pero lo ignoré, en caso de quedar mal con ese emo y que me hiciese algo de mal gesto. Cuando iba para mi casa, estaba viendo el paquete, era 100% original, pero lo raro, es que no decía Rockstar Games, sino que decía Activision, las letras en color gris y amarillas, recordé que Activision era la empresa rival de Rockstar y que Rockstar colgó el anuncio de True Crime, uno de los juegos de Activision, pero haciendo publicidad graciosa, yo creí que se lo tomaron a mal, pero veo que les dedicaron una expansión al San Andreas, cuando llegué a casa, empecé a jugar el juego, cuando empecé a jugarlo, el intro trataba de CJ limpiando una guadaña en el campo, no se me hizo extraño, porque CJ siempre mataba gente, pero lo que me hizo raro fue el arma, o sea, nuevas armas, espero que sí. Cuando inicié el juego, empezó de una forma normal, pero me fue extraño ver que en la escena de principio, aparecen Sweat, Big Smoke y Kindle, consumiendo cocaína en la casa, mientras que en la cocina de la casa del personaje CJ, estaba River colgando de un gancho detrás de la nuca, colgado como un cerdo. Sweat dice, vamos a por él, y Kindle empieza a gritar y saltar, Smoke, está sin ese bus lentes, y queda mudo viendo a Kindle, Sweat mira con desprecio a Kindle, y pareciera que la estrangula, o le mete algo en el cuello, no recuerdo. Sweat tiene una expresión muy grotesca, tiene ojos azules como salidos de caricaturas, Sweat y Smoke entran a la habitación de CJ, levantan el colchón, y encuentran un consolador rojo, con manchas de semen, Sweat le mete el vibrador a Smoke por la boca, y se lo mete profundamente, empieza de vibrar, y se le puede observar a Smoke llorando y vibrar su grasa, yo me quedé con una expresión de WTF, ¿qué putas es esto? y veo que Sweat atraganta de Big Smoke con el vibrador, y le golpea el cuello con un martillo de carpintería, para que se le hunda el vibrador, y Big Smoke muere, por dios, fue horrible, porque no era de calidad del juego anterior, sino que se veían un poco más realistas, Sweat mira la pantalla y pregunta, ¿qué putas me ves, freaky? Me asusté tanto, que pensé que solo me lo dijo a mi en directo, y me tapé la cara, no quise ver más de este juego, y me minimicé, y cuando iba a entrar a panel de control para desinstalarlo, ocurre que escucho un grito del juego, de repente pongo el juego, y veo a Kendall en la cocina destripada, con los ojos bizcos, y con las manos torcidas, carajo, eso fue espantoso, veo que Sweat gritaba, cada vez con más fuerza, y mehésite, y me91, y me Gracias. Gracias.